La jornada dominical comenzó con una función solemne en la parroquia de Santa María la Blanca, en honor al patrón de los Palacios y Villafranca San Sebastián, con una homilía a cargo del párroco y director espiritual de la Hermandad de la Veracruz, Diego Pérez Ojeda. Sobre las 12 y 20 de la mañana, con repiques de campanas, el paso del Santo Mártir iniciaba su recorrido por el centro histórico de la localidad, en dirección a su capilla, acompañado por los sones de la banda de tambores y cornetas del Santísimo Cristo de la Veracruz. Precediendo al paso del patrón, portado por una cuadrilla de hermanos de la citada Corporación Religiosa y mandados por los capataces Javier y David Brenes, se dio cita a un amplísimo cortejo, en el que tuvieron cabida multitud de representantes de los distintos grupos jóvenes de nuestro pueblo, todas las hermandades palaciegas de Gloria y Penitencia, Caritas Parroquial, miembros del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, el jefe de la Policía Local, el juez de Paz y concejales de la Corporación Municipal, con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza, entre otros. En una mañana fría propia de este mes de enero, los palaciegos pudieron disfrutar de la primera procesión del año, la del patrón, que volvió a lucir, por segundo año consecutivo, la banda de color rojo recuperada por la hermandad de la Veracruz, en alusión a su condición de soldado de los ejércitos de la Roma Imperial, así como las cuerdas con las que el santo fue atado al árbol para su martirio. El cortejo discurrió por las calles Paco el Cura, Nuestra Señora de la Aurora en dirección a Rabadanés y Nuestra Señora del Carmen. Atravesó la céntrica Plaza de España en dirección a Isaac Peral y Calle Cervantes, donde tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde Juan Manuel Valle, quien destacó el trabajo realizado por la hermandad de la Veracruz por engrandecer este día con la salida procesional del patrón, algo que también tiene su repercusión en el desarrollo de la economía local, sobre todo en el sector de la hostelería, en un día en el que el pueblo se echa a la calle. La hermandad de la Veracruz, que como ya es habitual cada año, hace un trabajo importante, esta que representa a todas las hermandades, pero ella es la que organiza la procesión, y ya en el día de ayer tuvimos algunas actividades importantes, y hoy también, es la primera procesión del año, pero que ya es la antesala para las hermandades, desde lo que es la Semana Santa, y la organización de una de las semanas más multitudinarias que tenemos en nuestro pueblo, que este año tendremos novedades, también el miércoles saliendo la hermandad del Gran Poder, y bueno pues, ahora mismo están ya con todos los preparativos de esa fase previa, esperemos que tengamos también una Semana Santa Grande, como viene siendo habitual, con una carrera oficial preciosa, y ahí pues las hermandades contarán con la colaboración del ayuntamiento, como viene siendo habitual todos los años. Un día como el de hoy, pues sale todo el pueblo a la calle, y eso pues lógicamente tiene también una repercusión en los sectores económicos, y en los restaurantes, en los bares, que pese a hacer un día frío, como la gente está en la calle, pues también sale, lógicamente a disfrutar en familia. También en esta recta final de la procesión, hablamos con el hermano mayor de la Veracruz, Fernando Rincón, quien destacaba el interés de la hermandad por seguir engrandeciendo la figura del patrón y su festividad. Desde la hermandad, la Junta de Gobierno, que yo presido, y que entramos hace apenas unos meses, pues una de las cosas que nos propusimos fue aumentar un poco más las actividades y darle más auge al patrón y ponerlo en el sitio que se merece, en los Palacios Villafranca. Creamos una comisión, una comisión para trabajar en estas fiestas patronales, y pues sí, pusimos una conferencia que dio Álvaro Romero, y la verdad que fue muy bonita, muy interesante, nos habló cosas del patrón que desconocíamos, algunos, incluso algunas anécdotas de alguna gente del pueblo que no creían, que no creían en la iglesia, y a través de San Sebastián, pues encontraron la fe, y nos hizo un recorrido por las imágenes que preside nuestra capilla, en definitiva, estuvo muy bien. Ayer sábado, pues hicimos una verbena solidaria, a beneficio de AFA y de Aura, y la verdad es que también tuvo una aceptación bastante buena, no esperamos tanta gente allí, y hoy pues la función, la función de nuestro patrón, y la procesión que estamos efectuando ahora mismo. El cortejo avanzó en dirección a las calles Toledillo y Buenos Aires, para entrar definitivamente en la calle San Sebastián, engalanada de forma especial para esta procesión, en dirección a la capilla. Allí hicieron un pasillo todos los grupos jóvenes y hermandades del cortejo. Sobre las 2 y 20 de la tarde, el paso del patrón de los palaciegos se despidió hasta el próximo año con un sonado aplauso de las muchas personas presentes en las inmediaciones de la capilla del Furraque.